¡Gracias, Lupe! ¿Tienes un telegrama, querido? El tío Pepe, mira. Dice que viene a pasar las fiestas en el hospital para ver el desfile y conocerte a vos. Llega en el tren de las 21 y 30 y pide que lo vayamos a esperar a la estación. Ah, pero eso es imposible. Si falta menos de media hora para que llegue el tren. Tienes razón. Y nosotros no podemos dejar el teatro. ¿Y cómo hacemos, Pepe? Ya está. Le digo a Lupe, el avisador, que nos haga el favor y vaya a... Ay, está, decirle a Lupe, sí. ¡Lupe! 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 ¡Vamos! ¿Cómo hacemos ahora con este? ¡Lupe! ¡Por favor! ¿Llamaban? Sí, escúchame, Lupe, tenés que hacer un favor, petiso. Mirá, dentro de media hora llega mi tío del campo. Tenés que ir a recibirlo, ¿eh? Pero si no, no conozco. Ay, eso es muy fácil, Lupe, querido. Mirá, aquí tengo una foto del tío, justamente, ¿eh? ¿Lo mirás bien? Así lo reconoces y lo traes enseguida al teatro. Bueno, ahí está. Mirá, Luisina tiene razón. Hace una cosa, tráelo al teatro. Si tenés algún inconveniente, le decís a González que te firme un baile de entrada. Y si no lo ves a Isaac, es lo mismo. Pero apurate, que la estación está cerca, pero una de esas, el tren llega a una hora, ¿eh? Voy para allá, ahora mismo. Bueno, vamos, rápido, ya. ¡Ay, ya vieron torcerias! ¡Ay, petisa, vamos! ¿Qué te falta? ¿Te falta algo más? Nada, nada, querido. ¿Vos tenés que llevarte nada? Vamos, nada. Vamos. Es inútil que lloves. Debo irme de viaje. Ay, no te vayas, querido. Tú sabes que yo te extraño mucho y sobre todo de noche. No quiero quedarme sola. Bueno, mi amor, tienes que comprender. Tu marido es un hombre de negocios y este viaje ya lo ha postergado varias veces por darte el gusto. Amor mío, ¿entonces llévame contigo? Por aquí, por aquí. Bueno, empuja, no agarres. ¿Qué? Acá, acá. Son numeradas. ¿Qué numeradas? Al lado de la rubia, ¿podría buena? ¿Cómo le va? No, no se puede. ¿Eh? Por acá, adelante. ¿Qué falta? Y bueno, ¿qué? A mí no me toque, eh. Cuidado. A ver. Bueno, sabido. Por favor, no déjale a la obra. ¡Que se siente! ¡No me vengas! Cuidado, eh. Cuidado, que me conozco. Por favor, siéntete. ¡Dale hoy, ese acá! ¿Qué hay lío, Che? Tienes que comprender, mi amor. En dos o tres días estaré de vuelta. Amor mío, no me dejes sola, llévame contigo. Ah, no te preocupes, ahora vino tío. Ahora vino tío, yo la voy a cuidar a ella. Esté tranqui... Pero, Che, ese es un criadero de lechuzas, ¿eh? Che, por favor, se sienta. ¡Eeeeh! 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 ¡Y en su ausencia! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡No se llama, Ricky! ¡Ay! ¡No me dejes, mi amor! Yo lo soluciono. ¡Juanas! 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 ¿Pero estés con ella? ¡Faobrina, ahora las llevo al desfile! ¡El sábado las llevo al partil! ¡Eeeeh! ¡Mata! ¿Qué pasa? ¡Este es el campo que se caga! ¿En el campo soy yo? Juana, ¿cómo le va? ¡Uy, ya habla esta! Bueno, diga, a ver qué pasa, Chelsea. Juana, por favor, atienda a la señora, obliguen a comer. Yo regresaré el domingo a más tardar. No se te ocupe que yo la voy a cuidar, señor. ¿Y a vos quién te va a cuidar? ¡Juanas! ¡Juanas! ¡Trailadme a Juana! ¡Juanas! ¡Me estoy callando! Voy a pegarle a uno. ¡Hasta la vuelta, mi amor! ¡Hasta la vuelta, mi amor! ¡Pedía para ir a la vuelta! No llores más, querida. ¡Hasta la vuelta! Cuídemela, Juana, por favor. Yo la voy a cuidar, señor. ¡Como yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mujer fiel es! ¡Fiel es! ¡Fiel es! ¡Seguidora como perro al sur! ¡No, señor Marcos! ¡Pero, ¿estás segura? Sí, ¿estás segura, no? ¡Pistate bien! ¡Pistate bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Creí que no se iba nunca, menos más! ¡Ay, Dios mío! ¡Hacele, a hacerle la señora Roberto, que está abajo, que se le que suba! ¡Bueno! ¡Qué falluta! ¡Cuidado! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ya sentadme! ¡A ver! Amor mío... ¿Qué? ¿Esto qué significa? ¿Ustedes se van también? ¿Este falluto? ¿Cómo se va mi sobrino? Y entra ese que estaban esperando, haciéndole... ¿Pero qué? ¿Pero no ve que están trabajando en una obra? ¿Qué obra? ¡Al que le están trabajando es a mi sobrino! ¡Le están trabajando el tablón! ¡No! ¡Nunca, nunca se vea un... ¡No! ¡Este lo voy a matar! ¡No! ¡Te salvaron los avisos! ¡ Estabían matar! No, no sé! ¡Corrieron la cortina! ¡Ahí están los dos! ¡Y todos se fueron al... al patio recién! ¡Cómo me hagan eso a mí! ¡Pero si todo es una ficción! ¿Qué f... qué ficción? Ficción, no es realidad. No es realidad... no es realidad. ¡Lo tengo con mis ojos! Y hoy... hoy te manto Pocholo. Vine acá al teatro. Cuatro entradas aquí. Me dice el boletero, cuatro, entra a cada rato, saca una entrada. ¿Por qué saca cada rato la entrada? Y le digo, ¿qué quieres que le haga? El que está a la puerta agarra y me la rompe. Deme otra, le dije. ¡Qué bien, mata! Esto se tiene que arreglar. ¿Usted sabía que yo venía a ver a mi sobrina y a mi sobrino? Claro. El alto es el sobrino mío, que viene a ser hijo de la hermana de mi hermana. Pues yo tengo una hermana. Y la otra hermana es la madre de este alto. Sí que es sobrino mío. Y la otra la señora se casó. Se casó, claro, hace cuatro meses se casó. Y ahora, con cuatro meses casado, ya abre la puertita y entra otro. ¿Se va a tolerar eso o qué? ¿Se tolera eso? No, pero todo es en la obra. Si están trabajando en la obra. Ahora que llego a ver otra cosa fea, rompo todo el teatro. ¿Me entendieron? ¿Cómo le va? ¿No? ¿Qué es? ¿Obrigación? ¿Qué? ¿Quién va a obligar a aceptar? ¿Que usted dijo algo? A usted no le pego porque tiene antioces. ¿A usted no salva la ley? ¡Momento! ¡Que abran el telón que es tan pesito este maldito que tiene el mismo saco que mi sobrino! Bueno, siéntese así continúa la boca. ¡Oh, callate la boca que se mata vos! ¡Ahora no se puede abrir! ¡Yo sabía! ¡Lo sabía! ¡No a ver, lo enganchó el de adentro, el otro! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Obrigación! Oiga, 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 ¿qué? ¡Que, que, que, que abran las cocinas! ¡Pero, amor! ¡Eh, ahí! ¡No es que me están los sabientes! ¡No corrí a las cocinas! ¡Yo te lo dije hoy! Al fin, seremos felices, mi amor, tres días los dos solitos. Te juro, mi amor, que si tardaba un minuto más servicio, tu vía lo sacaba, patada. ¡Ay, bien! ¡Mi amor! ¡Dime! 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 ¡Volvete! ¡Ah! 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 ¡No le voy a abrir la puerta a mi sobrino! ¡Várate ahí! ¡Ven, ven aquí a que los chanchudos! ¡Ven, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No le voy a abrir la puerta a mi sobrino! ¡Se rompo todo! ¡Cuidado conmigo, que yo me... ¡Sobrino! ¡Sobrino! ¿Sí? ¡Sobrino! 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 ¡Sí! ¡Decí Teresa! ¡Sobrino! ¡El otro está abajo la mesa! ¡Ya abrí la puerta! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡¿Qué pasa qué haces, cabrino? ¡De abrir la puerta! ¡Teresa, abajo la mesa! ¡Ahí vino mi sobrino! ¡Se va a matar! ¡Se va a matar! ¡Se va a matar! ¡Se va a matar a choc! ¡Síntese! ¡Se va a matar! ¡Se va a matar! ¡Abajo la mesa! ¡Y vos! ¡Y vos me la vas a matar! ¡Pero cómo te tengo que matar de veras vos! ¡Van acá! ¡Se ve, espectáculo! ¡Así me gusta, que estén bien encerraditas para que no entren ladrones! ¡Eso que estaba extrañando, mi amor! ¡Ey, Juana, por favor, me olvidé de abrirla! ¡Pero, y no se arriba es que está! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Pero lo veo con mis ojos, che! ¡Sí! ¡Sígase esto, brindos! ¿Y usted no le da otro beso a su marido? ¡Sí, mi cielo! ¡Beso de juda! ¡Ja! ¡Ja! ¡Falsa! ¡Yo tengo que arreglar esto! ¡Ey! 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 ¡Tío, tío! ¡Qué haces! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío! ¡Qué haces, tío! ¡Ey! ¡Tío, tío, tío! ¡Es un actor, tío! ¡Eh, eh! ¡Querido público, permítame que... ¡El tío soy! Bueno, bueno. Perdón en esta situación que se ha creado. Mi tío acaba de llegar del campo, no entiende de esas cosas. Él piensa que esto es realidad. Y esto no es realidad, tío. Esto es una obra de teatral. Este señor a la que usted le pegó la catistada es un comediante. Pero cuando vos te fuiste, que saliste de esa puerta, entró este gordo falluto. ¿Pero cómo fallo? Yo soy un comediante, me arruinó la obra a usted. Yo debería matarlo a usted. ¿A mí? A usted, sí, a usted. ¿Quién te crees que es acá? Entra acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Escúchame! ¡Mira qué manera divertirse! Pero, tío, esto es un juego. Tranquilo. Esto es un juego para pasar un rato agradable, tío. ¿Pasar un rato agradable hay que hacer como nosotros? Nosotros vamos a la carmesa. Ahí con la argollita le embocamos la botella. Nunca sacás una botella, pero uno toda la noche se la pasa tirando ahí. Después vamos al tiro del blanco. Después vamos a lo de Doña Juana ahí, ¿por qué? Doña Juana era la que hace empanada. ¿Sabía? No. Y después es que vienen los payadores, cantan, improvisan. Donde es eso que salió de citiza. Tu mamá es una petiza de ahí, ¿cáles? De los payadores. Y después malambián. Y carrera cuadrera. Esto es lo que nos divertimos más. El domingo pasado corrió el caballo del comisario. Y ganó, claro. La primera vez que perdió el caballo del comisario. ¿Cómo perdió? Sí, todo el pueblo jugó plata, el peluquero se jugó a la pelucaría, todo. Y pusimos toda la plata al caballo del comisario. El caballo del comisario no pierda nunca. Claro. Trajeron uno de afuera, ni preguntamos de quién era el caballo. Le ganó el caballo del comisario. Le ganó el de afuera. ¿Y cómo le ganó de afuera? Él le ganó porque nosotros preguntamos. Nos fuimos al juez de raya. Digo, ¿cómo? Caballo del comisario no pierda nunca. Bueno, no. Pero cuando se largó la carrera, se enteró el comisario que el otro caballo era del jefe policía. Entonces, por jerarquía. De esa manera se divierten allá. Los que estén más bros. Se debían machar. ¿Y a ti se divierten allá? ¿Y qué? Nos divertimos y con malambo, mire. Bailamos malambo. Aquí también, bailamos malambo. Aquí también. Aquí bailé, bailé. Con un aplaudido, muchas gracias. ¿Eh? ¿Me pasé? No, y si bailaba delante de la roca, yo de acá no me moví. Aquí también bailamos malambo. De ciudad, ¿eh? ¿Qué hagas? Te voy a dar la diada. Te voy a matar. Y me acuerdo, pa' fijarle. ¿No vas a destrozar? Ya va la otra, ya va. Eh, a ver, miren. Otro. Este es más difícil. Bien. Por favor, estoy. Debe de hacer lío. Te salvaste. Menos mal que llegó la hora porque los mato a todos.